Buenos días y bienvenidos. Empezamos el fin de semana con este recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Aunque en el Caribe los pronósticos anuncian tiempo seco, no se descartan lluvias en la Guajira, Cesar y Norte de Magdalena y Atlántico. Vuelve el tiempo seco al archipiélago de San Andrés y Providencia que para esta mañana promete un cielo seminublado. También en el Pacífico colombiano se calculan condiciones secas durante la jornada. Sin embargo, en el litoral de Cauca podrían presentarse algunas lloviznas. En los Andes se podrán observar lluvias en los Santanderes, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Cauca, Nariño y Tolima. Aunque en la Orinoquía se podrán observar algunas precipitaciones en el suroccidente y sur de Bichada. En el resto del área se advierte tiempo seco. Amanece en la Amazonía que para esta mañana podría presentar lluvias persistentes, especialmente en Caquetá, Guaviare y Guainía. Si bien en la capital del país no se esperan lluvias importantes durante la mañana, al finalizar la jornada podrían activarse algunas lluvias ligeras en la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de incrementos en el nivel de los ríos Camarones, Tapias y sus afluentes, ubicados en el Caribe. Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos aportantes de la cuenca alta del río Bogotá. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Nariño. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de los departamentos de Santander, Tolima, Caldas, Boyacá y Antioquia. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian moderada probabilidad de lluvias en el occidente del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.